hola espero que se encuentren bien miren en esta ocasión vamos a hacer esta piñata pequeñita para adornar nuestro arbolito una piñata muy bonita lo vamos a hacer con con pedacitos de hilo que ya nos sobran que ya no sabemos qué hacer con ellos con puros pedacitos de hilo todos los pedacitos de hilo que nos sobran con eso lo vamos a hacer esta hermosa piñata bueno comenzamos espero que les guste va a quedar muy bonita vamos a iniciar con un anillo mágico hacemos tres cadenas y dentro del anillo vamos a hacer 12 puntos altos recuerden que las tres cadenitas cuentan como un punto alto llevamos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 y 12 cerramos con un punto deslizado y lo vamos a dejar así ahora vamos a tomar otro color le vamos a poner amarillo un amarillito bonito un amarillito bonito este amarillo bueno que vamos a hacer vean pongan atención vean este 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 lo vamos los vamos a tomar aquí entre uno y y otro entre los dos puntos altos aquí exactamente aquí aquí los vamos a tomar y ahora vamos a subir con tres cadenitas una dos y tres y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto en cada espacio entre punto y punto vamos a hacer dos puntos altos que sería un aumento van a ser doce aumentos doce aumentos de puntos altos así dos puntos altos en el siguiente dos puntos altos dos puntos altos y así vamos a terminarlo por toda la vuelta terminamos la vuelta y cerramos con un punto deslizado y ponemos el siguiente tono el siguiente color vamos a poner un rosita un rosa y que vamos a hacer aquí igual vamos a introducir en este aquí entre cada aumento y cada aumento de aquí a aquí lo vamos a agarrar aquí exactamente aquí vamos a tomar nuestra gasita vamos a subir con tres cadenas una dos tres y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto y así vamos a hacer en el siguiente espacio aquí dejamos uno dos y en el siguiente punto alto dejamos uno y en el siguiente aquí punto alto y vamos a hacer un aumento aquí saben que aquí aquí vamos a hacer una cadenita aquí vamos a hacer una cadenita y van a ver por qué una cadena de separación y en el siguiente hacemos un aumento cadena de separación en el siguiente un aumento cadena de separación en el siguiente un aumento y cadena de separación y así vamos a hacer por toda la vuelta terminamos la vuelta con el último aumento y cerramos con un punto deslizado y le vamos a poner otro color en este caso yo le voy a poner un morado igual en cada espacio en este espacio introducimos y hacemos tres cadenitas una dos y tres y en el mismo hacemos tres puntos altos en cada espacio vamos a hacer tres puntos altos en el siguiente tres puntos altos uno dos y tres en el siguiente tres puntos altos uno dos y tres uno dos y tres y así vamos a hacerle por toda la vuelta terminamos nuestra vuelta uno dos y tres y cerramos con un punto deslizado y vamos a ponerle otro color en mi caso yo le voy a poner verde vamos a ponerle bueno yo le voy a poner verde y ahora que vamos a hacer bueno pues ahora lo que vamos a hacer va a hacer va a ser que aquí ya no va a ser en el espacio ya no va a ser aquí en el espacio ahora va a ser acá vamos a tomar exactamente donde está el punto alto ahí vamos a tomar y vamos a a sacar la gasita nuestro hilo y vamos a hacer una cadena y ahí mismo y ahí mismo en el mismo lugar exactamente aquí vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente vamos a hacer otro punto bajo en el siguiente vamos a hacer otro punto bajo y aquí vamos a cargar vamos a tomar hebra tomamos hebra y en esta parte de aquí aquí en este espacio vamos a hacer un punto alto seguimos un punto bajo en el siguiente otro punto bajo en el siguiente otro punto bajo tomamos gasa entramos en este espacio y hacemos un punto alto en el siguiente hacemos un punto bajo dos y tres y punto alto punto bajo uno dos y tres y punto alto en cada punto alto vamos a hacer un punto bajo y en este espacio un punto alto y así vamos a hacer por toda la vuelta terminamos la vuelta uno dos y tres punto alto y cerramos con un punto deslizado y ahora vamos a poner un último hilo yo voy a ocupar naranja un color naranja naranja o amarillo huevo creo que es naranja bueno o amarillo huevo no recuerdo pero creo que es amarillo huevo y que vamos a hacer esta prácticamente ya es nuestra última vuelta bueno vamos a introducir nuestro hilo aquí sacamos hacemos una cadenita y en el mismo lugar hacemos un punto bajo y en el siguiente un punto bajo y vamos a hacer toda la vuelta en puros punto bajo toda la vuelta de nuestro trabajo vamos a hacer punto sobre punto punto bajo toda la vuelta es punto bajo hasta terminar de aquí va a ser puro punto bajo hasta terminar terminamos la vuelta igual igual con punto bajo cerramos con un punto deslizado y ahora que vamos a hacer bueno tenemos que hacer dos piezas iguales yo ya tengo una y lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer ahora va a ser unirlas las vamos a unir las vamos a unir las vamos a unir y como las vamos a unir bueno pues juntamos las dos piezas y vamos a introducir por uno y después por el otro así sacamos y hacemos punto deslizado luego en el siguiente sacamos y hacemos punto deslizado así agarramos las dos las dos y hacemos punto deslizado agarramos las dos así y hacemos punto deslizado y así vamos a ir haciendo toda la vuelta la hacemos y punto deslizado agarramos las dos y punto deslizado y nos va a ir quedando así así nos va a ir quedando para irlas uniendo le vamos a dar toda la vuelta de esa manera las vamos a ir uniendo agarramos una agarramos la que sigue punto deslizado y así por toda la vuelta y le vamos a dejar un pequeño tramo para poder rellenar bueno vamos a terminar de cerrar miren en mi caso yo le metí una esfera de plástico también se le puede meter relleno pero a mí me gusta más meterle o una esfera de unicel también también queda muy bien con la esfera de unicel en mi caso bueno pues yo le metí una de plástico pero la vamos a cerrar toda completa vamos a seguir cerrando que no quede nada que quede bien completamente cerrada para que no se vea la esferita de de plástico se cuesta un poquito de trabajo pero bueno ya que la cerramos toda completa lo que yo hago en este caso le hago una cadena una dos tres bueno una cadena larga lo que es larga para que para que de ahí podamos podamos colgarla una cadenita larga ya después ahora sí la agarramos por acá para unirla y ahora sí cortamos así puede quedar como una esfera también pero ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer los picos los piquitos los piquitos van a ser así como estos como le vamos a hacer bueno yo voy a iniciar con un azul en un anillo mágico subimos tres cadenas una dos y tres y dentro del anillo mágico vamos a hacer seis puntos altos llevamos dos tres cuatro cinco y seis jalamos y vamos a cerrar nos va a quedar como medio círculo y vamos a cerrar vamos a doblar aquí nos va a costar un poquito de trabajo pero así es bueno cerramos con un punto deslizado y subimos con tres cadenas una dos dos y tres y en el mismo punto vamos a hacer vamos a hacer otro punto alto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto en el siguiente hacemos dos puntos altos uno y dos es un aumento y en el siguiente hacemos un punto alto y en el siguiente hacemos un aumento y en el siguiente solo hacemos un punto alto cerramos cerramos con un punto deslizado y miren nos va a ir quedando así bueno ahora yo le voy a poner verde lo podemos hacer de un solo color pero bueno a mí me gustó combinado vamos a jalar nuestra gasita nuestro hilo y vamos a hacer tres cadenitas una dos y tres y en ese mismo vamos a hacer un punto alto en el siguiente vamos a hacer dos este un punto alto y en el siguiente un punto alto en el siguiente vamos a hacer un aumento y en el siguiente vamos a hacer un punto alto en el siguiente vamos a hacer un aumento un punto alto y en el siguiente un aumento y en el siguiente vamos a hacer un punto alto nos va a quedar dos puntos altos un aumento dos puntos altos un aumento así nos va a ir quedando vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a cortar la gasita cortamos nuestro hilo y ahora yo voy a cambiar de hilo voy a poner otro hilo y en mi caso yo voy a poner un color naranja y que voy a hacer igual introducimos hacemos tres cadenas una dos y tres y en el mismo punto vamos a hacer en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto en el siguiente vamos a hacer un punto alto en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto y en el siguiente un aumento que es dos puntos altos un aumento dos puntos tres puntos altos perdón son tres un aumento tres puntos altos un aumento tres puntos altos uno dos y tres y en el siguiente es un aumento aquí un aumento luego un punto alto un punto alto y el último punto alto cerramos con un punto deslizado y nos van a quedar así así yo ya hice los demás en mi caso les voy a poner cinco le podemos poner seis o los siete recuerden que hay algunas piñatas que algunas solo llevan hasta tres seis